El Fiscal Federico Delgado El Fiscal Federico Delgado Está cerca de todos nosotros Y está tan cerca del gran empresario Como del equipo que necesita un plan social A mí me parece que El discurso de Alberto Fernández Cuando asumió La presidencia el 10 de diciembre Y el que hizo el 1 de marzo Del año pasado ante el Congreso Esta es la agenda con la que hay que trabajar Y tuvo un diagnóstico muy preciso De lo que pasa en la justicia Y de lo que debería ser la justicia Y me parece que hay que trabajar sobre eso Ahora, trabajar sobre eso requiere No solo el compromiso de un ministro De un presidente De legisladores Sino que primero Primero necesito el compromiso colectivo De los argentinos Y en particular La complicidad, diría yo Del atrato judicial Porque Lo que hay que discutir Me parece Más allá de nombres Y de hombres Que seguramente Hay desempeños que revisar Me parece que hay que discutir El dispositivo institucional Que creo que está agotado La justicia tal como está Carece de lo único que tiene que tener Es credibilidad Y aunque hay muchos buenos jueces Muchos buenos fiscales Muchos buenos empleados Se diría que la gran mayoría No son manzanas podridas Hay un problema grave Con el funcionamiento Del sistema institucional Porque el diseño Lo que ha hecho Es que la justicia No solo Resuelva los casos A veces van A veces bien A veces nos gusta A veces no Pero lo más grave Me parece a mí Es que la justicia Se ha transformado Y es un elemento central Para trabajar Entre comillas Haciendo cosas Que no debería Y que básicamente Tienen que ver Con Articularse Con sectores económicos Con sectores políticos Con sectores criminales Y utilizar Los expedientes El prestigio Que supone El ejercicio De la jurisdicción De aplicar la ley Para cuestiones Que no están previstas Ni queridas En la constitución Y que tienen que ver Con convertir Falsos héroes Donde hay villanos Y convertir villanos Donde hay héroes O personas comunes Esto es muy malo Esto me parece Que va en contra De cualquier Republicanismo democrático De manual Y pese a que hay que Con mucha franqueza Hay que discutirlo Una discusión Que no es fácil Porque la justicia Tal como está Desde hace muchos Pero muchos años En un declive constante No hay que ser sonsos Es muy remunerativa Para muy poca gente Pero muy poca gente Con mucho poder Que se sirve La impunidad Que disfruta La impunidad Que necesita La impunidad Para tomar El Estado A veces Como un botín Y es muy mala Para grandes mayorías Entonces me parece Que hay una Hay una necesidad De articular esfuerzos Para tener una justicia Que simplemente Y nada más Y nada menos Se aplique la ley Y recupere La función Que tiene que tener De acuerdo Con la Constitución Que es protegernos A todos nosotros De cualquier atropello Arbitrario De aquel Que es más fuerte O tiene más dinero O más prestigio social Totalmente de acuerdo Pero bueno Si nosotros Tenemos Tenemos algunos casos Que tienen que ver Con Que están dentro Del marco Que usted También ha planteado ¿No? O sea Tenemos Detenidos En cárceles Que realmente Han sido producto De 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 la utilización De la justicia Como usted bien dijo Como elemento central Para convertir A los héroes En villanos Y a los Villanos En héroes Perdón A los héroes En villanos Y a los villanos En héroes ¿No? ¿Cuál sería La medida Para soslayar esto? Porque el presidente Habló de indulto Y habló de amnistía Sí A mí me parece Que para Disculpa Yo diría Que había que Trabajar En dos o tres Planos Pero hay un plano Que obviamente Es mediato Pero hay que Hacer algo ya Hay una Hay una cuestión Que es Que en la justicia No existe Que debería existir Que tiene que ver Con la rendición De cuentas Con explicar De alguna manera Hacernos cargo De lo que hacemos Los judiciales Yo digamos Esta historia De la arbitrariedad No me la cuenta nadie Porque la escribí Y la sufrí En carne propia Pero me parece Que lo que hay En tribunales Para empezar Lo primero Que habría que tocar Es la excesiva Arbitrariedad Con la que se manejan Las autoridades judiciales No tienen que jamás Explicar Por qué hacen las cosas Por qué aplican A ley de un modo Por qué lo aplican De otro Yo no estoy pensando En Estoy pensando En mecanismos Que existen En cualquier actividad De la vida En la que uno Tiene que hacerse cargo De las cosas que hace A mí, por ejemplo A fin de año Nadie me pregunta Ninguna autoridad Del Ministerio Público Fiscal Me pregunta Che, cuántos casos resolviste Che, por qué fracasaste acá Che, por qué No había ningún delito De cuello blanco descubierto Y veo que Pediste presiones preventivas De personas que por ahí Simplemente eran excluidas Che, por qué esto Por qué el otro No existe eso Y es elemental Uno de los pecados capitales Que tiene el sistema judicial Argentino Es que no tiene Un plan B Quiero decir El diseño institucional Da por sentado Que todos van a ser Buenas personas Y todos van a ser Leales con la Constitución Y no hay ningún plan B Para aquellos que son desleales Lo que al final de cuentas Se transforma En que como dice Dicépolo Es lo mismo Es lo mismo en la Biblia Que yo entiendo Son mecanismos muy interesantes Pero funcionan En otro registro Requieren otro tipo de cosas Si no Si no Ahora Constantes Semanales Mensuales Yo empezaría por el principio Que es reducir Los niveles de Discrecionalidad Después Tenemos para pensar Y para discutir Un montón de alternativas Para mejorar lo que hay Para cambiar lo que hay Podemos estar Mucho tiempo Discutiendo Lo otro Lo elemental Es empezar por el principio Y el principio En cualquier república Democrática Es que Los funcionarios Tienen que explicar Por qué hacen las cosas Y tienen que rendir cuentas Por las cosas que hacen Y eso me parece Que en nuestro sistema Institucional Está ausente Por eso digo Que hay que discutir El dispositivo Claro Entonces usted Lo que nos está planteando Es primero Ver qué se hace Con este poder judicial O cómo Se utilizan Medidas urgentes Y después Hablar De medidas A favor De Tomadas A favor De aquellos Que injustamente Han sido víctimas De De Todo este andamiaje Que usted Ha descrito Tan aceptadamente ¿No? Mirá Yo Perdón por el autobombo Pero En mi libro República de Impunidad Hago Hago alusión A un tipo de juez Que es la madre De todos los males Que es el juez Rockstar Que es una categoría Que inventé yo Digamos No tiene mayor rigor Pero me parece Que es interesante Para pensarlo El juez Rockstar Es el tipo Que fue honrado Con el cargo Por la democracia Por los ciudadanos Fue honrado Con el cargo De ser juez Y utiliza Ese imperio Para hacer cualquier cosa Menos justicia Es el juez Que busca notoriedad A veces busca dinero A veces busca venganza A veces Se alía con Corporaciones empresarias Con corporaciones mediáticas A veces con periodistas Que son amigos de él A veces con abogados Y utiliza el cargo Para hacer cualquier cosa Menos justicia Sin embargo Ese tipo Por las propias Alianzas que construye Por las propias Coaliciones Que él arma Tiene garantizada Cierta impunidad Para hacer Lo que quiere Que está Siempre lejos De la ley Pero sin embargo Irónicamente Ese tipo Tiene la capacidad De aplicar la ley Ahora En la Argentina Tenemos un montón De ejemplos De juez Rockstar Por eso En vez de poner un nombre Prefizarlo como categoría Ahora eso Eso Esa arbitrariedad Ese tipo Que utiliza la Constitución Como un instrumento En su favor Que lo utiliza Digamos Para favorecer O para perjudicar A tal o cual persona O grupo ¿Cómo hacemos Para terminar con eso? Bueno Eso Para cortarlo de raíz Y ya Lo que hay que hacer Es diseñar Dentro del Consejo De la Magistratura Dentro de la Corte Suprema Utilizar la creatividad Y pensar En algunos mecanismos Para que los cuales Esa persona Tenga Tenga la obligación De hacerse cargo De lo que hace Por ejemplo En el diseño Institucional argentino Las cámaras de apelaciones Las que revisan Lo que hacen Los jueces De primera instancia Del punto de vista técnico Y estrictamente jurídico Sus resoluciones Son muy difíciles De apelar No habría chance De apelarla Digamos No importa bien Por qué Porque es una cuestión aburrida Pero lo que sí Tenemos que retener Es que cualquier decisión De una cámara De apelaciones En principio Es casi imposible De apelar Entonces Esos niveles De arbitrariedad Son las que conspiran Contra la propia naturaleza humana Porque como decía John Madison Los hombres No somos ángeles Entonces me parece Que hay que trabajar Muy fuerte en eso En recortar La capacidad Que tenemos Muchos Que tenemos los judiciales Por una cuestión De diseño De hacer A veces lo que queremos Y no tener que Hacernos cargo En tiempo real De esas situaciones Muy claro doctor La verdad Que muy claro Tenemos Ejemplos concretos Al respecto La denegación Del Del recurso Que planteó El ex vicepresidente Amado Boudou En la corte Invocando el 280 Tratándose De un ex vicepresidente De la nación Y la celeridad Con la cual Se Decidió La cuestión De los jueces Brugge Y Bertucci Indica claramente Que estamos En presencia De cinco jueces Rostach Como dijo usted No, no sé Si lo pronuncié bien No, pero Pensá que Lo de Lo de El caso Boudou Digamos Es Digamos Conocimos Esa práctica Precisamente Porque se trata De un ex presidente De la nación Pero hay muchos casos Boudou Y esto es tremendo Porque En ninguna república Democrática Los jueces Pueden Tomar una decisión Y no decir Por qué lo hacen La lógica De la democracia La lógica De la república Que está en nuestro artículo Uno de la constitución Es explicar Por qué Es hacer las cosas Nuestra Nuestra Corte Suprema Tiene Primero Dos grandes problemas El primero Es que no tiene Plazos Para resolver los casos Con lo cual Nunca sabemos Cuándo Cómo Y dónde Va a tomar una decisión Y eso Conspira Contra la propia corte Porque cualquier decisión Siempre es leída Che ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace un mes? ¿Por qué no dentro de dos meses? Esto es un gran problema Y el segundo Es que tiene esta facultad Que es contraintuitiva Con la república democrática De tomar decisiones Sin decir por qué Esto es un atajo Que se usó Hace muchos años Para reducir El caudal de casos Que llegaban a la corte En vez de atacar Los males Digamos Por donde se producen Hicimos esto O atarlo con alambre Y permitir Que un tribunal Pueda A fin de año Desechar un montón De casos Sin decir por qué O sea Yo me parece que Más allá De cómo se resuelven Los casos en sí mismos Lo que tiene que preocuparnos Es que exista Desde los años 90 La posibilidad De que una corte Suprema de Justicia Tenga la posibilidad De decir No tomo el caso Porque no quiero Además La corte Puede hacer un escalecho Que es tremendo Puede durante mucho tiempo Decir Lo que usted me pregunta Lo voy a resolver Al final del juicio Lo que usted me pregunta Lo voy a resolver Al final del juicio Y cuando llegue Al final del juicio A aplicar Este 280 Decir ¿Sabe qué? No lo voy a tomar No voy a resolver su caso Con lo cual Digamos Eso es contraintuitivo Con la propia Estructura institucional argentina Que está anclada Específicamente En que los funcionarios públicos Los actos del gobierno Deben ser explicados Deben ser motivados Me parece que yo Cuando hablo del dispositivo Parece muy abstracto Estoy hablando de eso Y la cosa Está llena de expedientes Que en definitiva Condensan Cuerpos Conflictos Dolores Que son iguales Al caso Voodoo Y que no importa Si se resuelve Favorable Desavorable Como Lo más importante De todo Porque eso le importa Al que está dentro De los expedientes Lógicamente Pero lo que no puede haber De ninguna manera Es la posibilidad De no tomar un caso Que está radicado ahí Sin decir por qué Eso hay que cambiar Bueno Contundente doctor La verdad que El mejor cierre Que podemos Tener Y creo que es un enorme desafío El que usted está planteando Pero que es posible Que es posible Realmente Hemos tenido muestras En todo este tiempo De un poder judicial Que ha actuado Exactamente Como usted lo ha descrito ¿No? En contra De los intereses Del pueblo Trátese de En este caso De Voodoo Como usted dijo De algunos casos Que no son tan Considerados O tan públicos Pero que Corren La misma La misma suerte ¿No? Así que Le agradecemos mucho Doctor La entrevista Y lo vamos a volver a llamar Para hablar de este tema ¿Eh? ¿Cuál? Cuando quiera me llama Les mando un abrazo grande Y de nuevo Buen año Un abrazo para usted Y Y felices Fiestas Perdón Perdón por la fiesta Feliz año Que tenga el mejor año Porque usted sí que Que se lo merece Dado que su palabra Es Es una de las pocas Que están Criticando O mejor dicho Tratando de reformar Este poder judicial Que hoy nos toca vivir Gracias doctor Que hoy nos toca Que hoy nos toca Que hoy nos toca Que hoy nos toca